¡Hola amiguitos! Quiero invitarnos a que nos acompañen en el Festival Internacional del Maíz, del Sorbo y de la Arepa. Este 30 de junio y 1 de julio invitan nuestro gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y Omar Junco Espinosa, alcalde de Ramiriqui. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Cuánto diera porque fuera realidad!